... Dicen que los seres humanos estamos hechos de carne, huesos y agua. Bueno, algunos de vosotros también de cerveza. Nuestra próxima ponente está hecha de carne, huesos, agua... Cerveza, de la buena, eso sí. Y valores, muchísimos valores. Encarna valores como el del feminismo, visto no solo desde el punto de vista del empoderamiento de la mujer, sino de la igualdad entre todas las personas. Ello le ha llevado también a que sea una persona que lucha y trabaja por la inclusión y por la accesibilidad. Y lo podréis ver en el grupo WP Accessibility de WordPress. Marta Torre, que es así como se llama, es una desarrolladora full stack. Y entre esos valores que os digo, también incluye el de la ecosostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Suele venir a las work camps o bien en tren o en otros medios de transporte lo menos contaminantes posibles. Iba a decir en bici, que es como se mueve para ir a trabajar, pero no creo que hayas venido desde Santander hasta aquí en bici. Más que nada por el puerto. Hoy nos va a hablar del desarrollador, del editor de sitio. Esta charla casi sería una continuación de la que nos acaba de dar Flavia. Así que si no habéis visto la anterior, os invito a verla en WordPress TV cuando salga. No, de aquí no se mueve nadie. De aquí no se mueve ni el aire. Así que no me entretengo más y os dejo ya con nuestra próxima ponente, Marta Torre. Los grupos aquí, venga, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hostia, muchas gracias porque habéis venido muchos, no pensaba que era tanto. Muchas gracias a la organización por aceptar esta ponencia. En realidad, quiero contar que esto fue por culpa de Ana Cirujano, que me cogió un día de cervezas y me dijo o presentas ponencia técnica o no vienes. Entonces dije, bueno, pues entonces habrá que hacerlo. Y también quería, como ha dicho Lidia, me importa mucho la diversidad y quería felicitar sobre todo por que en los eventos se ponga ludoteca para que las familias, aunque yo no soy madre, creo que es importante hacer este trabajo para que las familias puedan conciliar. Bueno, empezamos un poco el tema. Me gusta mucho empezar todas mis ponencias con un disclaimer. En este caso quiero decir que esta es mi primera ponencia técnica, aunque llevo muchas, pero estoy bastante nerviosa. Antes ponía que tengo pánico escénico, pero gracias a Fernando Puente, que está por allí, me echó la bronca y me dijo Marta, tú ya no tienes pánico escénico, así que lo he tachado y creo que quiero incentivar un poco a que yo tengo mucho miedo, pero he vencido el miedo gracias a Wordpress y gracias a que me han dado oportunidades. Así que creo que todos y todas podemos subirnos aquí a contar cualquier cosa. Todos somos personas y nos podemos equivocar, no pasa nada, nadie está juzgando a nadie. Así que esto que vais a ver es en base a mi experiencia y a mi opinión. En realidad lo que voy a contar es algo nuevo y no hay mucha documentación, así que la puedo haber liado seguramente. No pasa nada, ¿vale? Cada situación es única, ¿vale? Y puede que no te sirva, así que no me hago responsable de si explota tu web, ¿vale? Y en último lugar no soy ninguna gurú y me equivoco mucho, ¿vale? Bueno, ahora empezamos el momentazo, ¿vale? ¿Con qué os voy a dar la chapa, ¿vale? Os voy a contar un poco la presentación de todo el proyecto, os voy a contar cómo empecé esto del editor del sitio, ¿vale? Que si no, Flavia y Michelle la bronca con eso del full-site editing, entonces voy a quitarme el tema, ¿vale? Os voy a contar un poco la estructura del proyecto, cómo lo estructuré, las tecnologías que utilicé, cómo levantarlo, alguna movida interesante que hice sobre bloques. Y en todos los slides seguramente veréis algún enlace de referencias que utilicé, ¿vale? En este caso no hay mucha documentación, así que me las ingenié yo un poco como pude, ¿vale? Un momentito, ¿vale? Bueno. Gracias. No, está de puta madre, ¿no? ¿O qué? Venga. Bueno. Os cuento un poco, ¿vale? A Lidia, a Lidia, si os cojona. Este proyecto es mi propio proyecto web, ¿vale? Tenía que cambiar mi proyecto y dije, bueno, no tengo ni idea de cómo montarlo. Ahora estamos en una época de cambio con WordPress y con Gutenberg y no sabía muy bien en qué hacerlo, ¿vale? Las decisiones tecnológicas son muy importantes hacerlas en ese momento, al principio, ¿vale? Porque después es mucho más complicado cambiar, cambiar de tecnología, cambiar de versión o otras cosas, ¿vale? Entonces, en ese momento, no sabías hacer un tema a medida. Se me cae el micrófono. Ahora. Ahora, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vale. Siempre me pasa, no sé por qué, los micros, ¿vale? Mi oreja es pequeña, yo qué sé, no sé, o es muy grande, no sé. ¿Está bien? Ah, aprieto, 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 aprieto. Vale, muchas gracias. Las decisiones de tecnología, ¿vale? Yo al principio, pues, que no sabía muy bien en qué hacerlo, ¿vale? Para que hagáis una idea, desde que empezó la diseñadora y empezó la copy, pasaron dos años, ¿vale? O sea, que el proyecto en sí fue muy largo, ¿vale? Entonces, como se hizo tan largo, al final dije, bueno, pues ahora sí es el momento de hacer un tema a medida con el editor del sitio. Porque ya creo que al principio cuando salió estaba un poco verde, pero ya hubo un momento en el que ya estaba bastante bien. Entonces, decidí que para probarlo, antes de romper algo a un cliente, dije, pues me lo rompo a mí, ¿no? Entonces, esta era una de las decisiones. Y como soy desarrolladora de WordPress, pues tenía que ser en WordPress, ¿no? Podría haberlo hecho en React o en otra tecnología, pero creo que fue bien. Después de todo eso, cogí lápiz y papel. Sí, los desarrolladores también escribimos, ¿vale? O sea, no nos ponemos a picar código desde ya, ¿vale? Hay que coger lápiz y papel, ¿vale? Primero y estructurar un poco lo que queremos mostrar, ¿vale? Después, con las decisiones que ya había tomado, está guay siempre tener como colegas, compañeros desarrolladores que te respalden un poco lo que vas a hacer. Porque cuando estás solo, como en este caso yo, no sabes si necesitas un poco también de validación de otros profesionales, ¿vale? En este caso, mi amigo José Arcos, que también es de la comunidad, me dijo, estás loca, pero mola mucho, ¿sabes? Así que decidí, ¿vale? Después, un tema muy importante es la documentación. Que haya documentación es importante, ¿vale? Estela Rueda está ahí para... trabajando todo el tema de documentación. Es verdad que en el Site Editor no había demasiado contenido, pero yo dije, bueno, si no lo hay, me lo invento, ¿sabes? Eso no pasa nada, ¿vale? Y luego, que haya referencias que no sean de WordPress oficial, ¿vale? Que podéis encontrar blogs o vídeos en YouTube de personas, pues está bien también, ¿vale? Ay, venga. Vale. Los principios básicos de mi desarrollo de mi proyecto, ¿vale? En primer lugar, bueno, esto tiene mucho que ver con la ponencia que ha dado antes Flavia, ¿vale? Una de las cosas por las que no uso maquetarias visuales es por la accesibilidad, ¿vale? Hay que intentar que nuestro contenido lo puedan consumir todo tipo de personas, ¿vale? Tengan algún problema o no, o sean diversas, ¿vale? Entonces, esto hace que quisieras hacer un proyecto con el editor de bloques, ¿vale? Luego, por sostenibilidad también, cuanto también los maquetadores cargan mucho más de lo que deberían y entonces por sostenibilidad también tenemos que pensar, ¿vale? Lo mismo que accesibilidad, bueno, pues por sostenibilidad también. Y luego rendimiento, como ha dicho antes Flavia, esas cositas bonitas, ¿sabes? Entonces, de animaciones y tal con colecciones de bloques suelen tener peor rendimiento, ¿vale? Así que hay que tenerlo en cuenta también. Y uno de los puntos más importantes para mí es aprender, ¿vale? Quería hacer cosas nuevas para aprender. Eso siempre me gusta y si rompo cosas tampoco pasa nada porque es mío, ¿vale? Luego, las buenas prácticas siempre hay que llevarlas a cabo, a desarrollo. Los maquetadores visuales no siempre utilizan buenas prácticas, no usan HTML semántico, por ejemplo. Y bueno, pues a mí me gusta intentar que todo el contenido sea semántico, ¿vale? Y luego hay una parte de eficiencia que no hay que hacer todo de cero, no hace falta, ¿vale? Y hay que ser eficientes, que sea lo más corto posible, pero lo mejor en calidad, ¿vale? Y luego que a mí no me gusta trabajar, ¿vale? Entonces tiene que ser cómodo, ¿vale? O sea, no puedo estar desarrollando todo de cero todos los días. Entonces para mí un punto importante es que cuanto menos horas trabaje, mejor, ¿vale? Bueno, estos dos repositorios que ya los veréis seguramente no hace falta que hagáis fotos ni nada porque esto los tendréis en la presentación, ¿vale? Son los que aquí está todo el código, ¿vale? El proyecto. En uno está el tema, ¿vale? Y en otro está pues todas las funcionalidades y los bloques, ¿vale? Lo he separado en dos. Vale. Esto es como estructuré el tema, ¿vale? El proyecto, ¿vale? En un lado está el Visual Code, que lleva todas las configuraciones del editor. En los assets tenemos el dist, que son todos los archivos compilados del proyecto. Las fonts, que son tipografías. Y image, que son imágenes estáticas, ¿vale? Ya os enseñaré ahora dónde lo he puesto. El CSS, que son los estilos en ese formato, ¿vale? Los parts, que son pequeñas piezas, ¿vale? Del sitio en HTML, ¿vale? Esto es muy guay. Ya os ha enseñado también antes Flavia un poquito, ¿vale? Y ahí está el header y el footer, ¿vale? Ahí puedo editar toda la parte de los dos, ¿vale? Los patterns, ¿vale? Que si un part necesita PHP, ¿sabes? O sea, puedo invocar un pattern como por ejemplo el footer. Aquí tengo piezas del footer, ¿vale? Las redes sociales, por ejemplo, ¿vale? Y luego están las templates, ¿vale? Que son archivos HTML con la estructura básica de cada una de las plantillas, ¿vale? Esto es una pasada, la verdad. Antes tenías que hacer en PHP todo y ahora es HTML estático y encima se nota mucho a nivel de rendimiento, ¿vale? Eso se nota un huevo. Ahora. Bueno. Esto son la parte de las imágenes estáticas, ¿vale? En esa carpeta puse todas las imágenes que no iban a ser cambiadas constantemente. Por ejemplo, el logo, por ejemplo, es algo que no se va a cambiar mucho, ¿vale? O os espero, ¿vale? Por lo menos, ¿vale? Entonces son cosas que se van a dejar ahí, ¿vale? Pues ahí es donde se pone, ¿vale? Y luego recomiendo profundamente usar, bueno, esto es cosa de diseñadores, pero bueno, yo me meto aquí, iconos y logos en SOBG, por favor. Y los que antes eran JPG, pasarlos a WebPet, ¿vale? Es mucho mejor a nivel de rendimiento, o sea, se nota un montón, ¿vale? Yo usé este como, es un starter, ¿vale? Pero que es para que no tenga que generar todo desde cerísimo, ¿vale? Lo que te genera es una base del tema y te prepara todos los archivos para WebPack. Te viene con EJS Moderno y SCSS. Y eso lo convierte, digamos, para que los navegadores lo entiendan, ¿vale? Y después lo que usé en el theme es PHP básico, HTML, CSS y Javascript básico también, ¿vale? Tampoco tenía mucha historia. Es sencillo, ¿vale? Vale. Bueno, es un poco mierda porque hay que usar terminal y estas cosas, pero bueno, para levantarlo siempre hay que usar dependencias, npm, que es bastante conocido, ¿vale? Y hacéis un npm install y luego un npm run watch, ¿vale? Eso es lo que viene en el package.json, ¿vale? Que ya te lo trae WebPack, ¿vale? Eso es muy sencillo también, ¿vale? Tiene mucha. Vale, esa es la estructura del plugin, ¿vale? A ver, mi web es un poco grande para lo que es, ¿vale? Entonces, tenía muchos bloques personalizados que los hice en React, ¿vale? Y algunos bloques que necesitaba en algunas partes de la web que eran dinámicas, ¿vale? Por ejemplo, los posts. Yo uso mucho el blog, me gusta mucho hablar y escribir, aunque no tenga ni idea, pero bueno, está guay. Y después también tengo la parte de las ponencias, donde, por ejemplo, esta la meteré. Introduzco todas las ponencias con el vídeo de WordPress TV y con los slides. Y luego los proyectos que hago, ¿vale? Cuento un poco los problemas que me encontré cuando empecé el proyecto y cómo lo solucioné, ¿vale? En formato web. Entonces, ahí tengo todos los bloques que hice, ¿vale? En el tema de blogs, por ejemplo, pues cree uno de acordeón, uno de colaboraciones, un hero, un gráfico también, que lo vais a ver después. Uno para los testimonios, que tiene sus propias categorías, por ejemplo. Y uno que es un timeline, que va bajando. Y es divertido. Bueno, pues esto es un poco, ¿vale? Dentro de los blogs, como os he dicho antes, hay tres carpetas, ¿vale? Los posts, que tienen los bloques de los posts, no tiene mucha historia, ¿vale? Los presentations, que son los bloques de las ponencias. Y luego los projects, que son los bloques del portfolio, ¿vale? Ahí es donde tengo todos los bloques para que el portfolio funcione, ¿vale? Y ahí tengo el CSS del administrador, ¿vale? Los custom postage, que eso los he hecho a código, ¿vale? Y luego los custom fields, pero no lo he hecho directamente con ACF. He usado ACF, pero no lo he usado la UI de ACF, ¿vale? Lo que he hecho es meterlo por código directamente. Porque si... Hostia, tres minutos. Hostia, me cago en la puta, chaval. Me estoy enrollando como su puta madre, ¿no? Que... Hostia. Vale, vale, vale. Voy a toda hostia, no te preocupes. ¿Eh? No, no, personal. Joder, no te creas, ¿eh? Bueno. Eh... Ya te digo. No, no, sí, que yo... Que yo tengo otra toalla peor. O sea, no te preocupes. Barcelona, Barcelona. El código de ACF, pues lo meto ahí. Y así por seguridad, así un día, pues, borro algo sin querer, no se borra, ¿vale? Los custom fields. Entonces, para mí, por seguridad, es mejor hacerlo sin UI, ¿vale? Con código y ya está, ¿vale? Y luego me di cuenta que no sabía dónde meter el script de analítica. No tenía ni idea. Entonces, creé un archivo PHP ahí, que es el GIF, que es donde meto, yo uso Matomo, ¿vale? Se puede usar otras cosas aparte de Google Analytics, aunque no me mires mal, Lucía, ¿vale? O sea, caso, los marqueteros no me miréis mal, pero se puede usar otros, ¿vale? Entonces, esto, ¿vale? Hostia, es que no me va a dar tiempo a nada, yo voy a dejar, bueno. Bueno, voy a ir toda la leche, ¿vale? Después, si queréis, me preguntéis cosas. Bueno, los bloques, bueno, se usa PHP de toda la vida, ¿vale? ACF, como os he dicho ahora, para los fields, custom post-it para el código, ¿vale? Y el paquete NPN de WordPress Create Block, que es bastante famoso para crear bloques, ¿vale? Internalamente se usa Webpack, React, aquí sí, ¿vale? Aquí se usa bastante React y preprocesador, ¿vale? SSSS, ¿vale? Esto es como la estructura, ¿vale? Y, bueno, eso, el archivo PHP para registrar bloque, el package JSON para las dependencias, SRC para el código fuente y el build para el código procesado en Webpack, ¿vale? Para Gutenberg. Es bastante sencillo, o sea, no tiene mucha historia. Depende del bloque también, ¿eh? Entonces, para modificar cualquier bloque, lo que tenéis que hacer es usar terminal, no me queda otra, lo podéis usar nativo o con Visual Code. NPN install, run install, y cuando lo tenéis ya hecho, subís run build, ¿vale? Y ya está, no tiene más. Este es uno de los bloques, que es el grid post, donde tengo los post del blog. Se usa server-side rendering, que está de puta madre, Ah, qué bien, que me regalan minutos. Puta madre. ¿Vale? Uy, perdón. Vale, esto es muy guay, este es el bloque más chulo, ¿sabes? Porque se entrega el HTML al cliente y no se vuelve a recargar. Entonces, va a toda leche, ¿vale? Y por eso hay un endpoint que recibe el estado del bloque y entrega el resultado esperado, ¿vale? Hay un vídeo que no sé si saldrá. ¿Esto cómo se ejecuta? No sabemos, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Esto es Mac que no funciona? Ah, vale. Los putos Mac. Ah, vale. Vale. Lo que hace, lo veis, que es bastante rápido, va a toda leche. ¿Vale? O sea, es muy sencillo. ¡Ostras, eh! El teclado, ¡es mecánico! La leche. ¿Sabes? Lo veis. Y la búsqueda es muy sencilla, ¿vale? Va a toda leche. ¿Vale? Para que veáis. Bueno, ya está. Venga. Cállate. Venga, ya está. Y aquí es otro bloque, que es el gráfico, que este es el que mola mucho, que le va a gustar mucho también a Flavia. Al principio pensé en crear un bloque SVG sin más. Una imagen y ya está. Pero como me gusta complicarme la asistencia, dije, pues voy a probar, ¿vale? Entonces, para mi comodidad, como os he dicho antes, lo hago una vez y ya no tengo que estar haciendo más, ¿vale? Y lo bueno es que me puede servir para otras páginas, como ha explicado antes Flavia, para como patrón no sincronizado o sincronizado, ¿vale? Entonces, este es como queda. Y ahora, otro vídeo pequeñito. ¿Vale? Y veis que el bloque va cambiando de color, mira. ¿Vale? Entonces, según el porcentaje que le pongas, va cambiando. Sí, para ti. Que no hagas eso. ¿Vale? Y ya está, ¿eh? No, ya está. Y lo último es que no te obsesiones con hacer todo perfecto, investiga, aprende y rompe cosas, ¿vale? Muchas gracias. Esta soy yo. Podéis encontrar redes, donde queráis. Da igual, esa soy yo, sin más. ¿Vale? Esa es mi web. Bueno, soy bastante activa en la comunidad de WordPress. Y como habéis dicho Lidia antes, soy defensora de la sostenibilidad, de la accesibilidad, la privacidad del web y el software libre. ¿Vale? Para todos. Bueno, ya está. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que entre la charla de antes de Flavia y ahora la de Marta, dan ganas de enredar muchísimo en la web con el editor de bloques, en una web propia, por lo menos, en la de clientes. No nos queda tiempo para preguntas, así que os digo lo mismo que con Flavia. Luego en los pasillos la atacáis y la preguntáis, incluso a la hora de la comida, pero respetad esos cinco minutos. Muchas gracias. Muchas gracias.